Estuvimos en el Móvil Fest de este año 2017. Los resultados que dejaron son buenísimos. Circularon más de 30.000 personas en esta tercera edición de este festival de cortos, único en su tipo, que funciona el arte, la música y la tecnología. Se llevó a cabo en la tercera edición de este Móvil Fest a través del programa Conozco Misiones. Este jueves 5 de octubre finalmente se llevó adelante. Jóvenes de toda la provincia se dieron cita en la Cascada de la Costanera. Este año se presentaron 459 cortometrajes. Se presentaron 345 fotos, de las cuales 10 finalistas fueron a votación online. La importancia de este tipo de eventos es que se generan instancias de expresión en plataformas audiovisuales. En la categoría mitad, el primer puesto es para el corto que se llama Me Quiere, hecho por alumnos de la Escuela de Comercio número 5 de San Javier. El segundo puesto este año lo llevó el cortometraje Traición, hecho por alumnos del Instituto Superior Jesús de Nazaret de Posadas. Y el tercer puesto de esta categoría se lo llevó el corto que se llama Existir, del Bob 98 de la Pet 18 y el Bob 20 de Esperanza. Cabe aclarar que son una fusión de alumnos de tres escuelas que se unieron para realizar este cortometraje. La otra categoría de cortometrajes fue Mitaí. El primer puesto de esta categoría se le llevó el corto Sueños de Libertad, hechos por alumnos del Bob 112 de Oberá. El segundo puesto, el cortometraje Persigue tus sueños, hecho por alumnos del Bob 79 de Aristóbulo del Valle. Y el tercer puesto de la categoría Mitaí se le llevó el cortometraje de nombre Atardecer, hechos por alumnos del Bob 98 de Puerto Esperanza Misiones. En cuanto al concurso de fotografía, las fotos ganadoras fueron Primer premio, Misiones en su máxima expresión, se llamó la foto, hecho por alumno de la Normal 9. El segundo premio correspondió a la foto que se llama Vista del Ozu Sunu, del Bob 100. Y el tercer premio ganó la foto llamada Mañana Helada, de la Escuela de Comercio 17. Esto es el resumen de lo que dejó esta tercera edición del Mobile Fest en este año 2017. Ruta 14 Misiones estuvo junto al Mobile Fest 2017. Ruta 14 Misiones estuvo junto alleş às estrategias de Pe Optimio 18例えば ło a 20 Misiones en el campo de la Alergia 2017. Gracias por ver el video.